Buenas tardes, corazones. Mira, estoy haciendo una ensalada caliente de escarola. ¿Os acordáis que hice en el otro día un tiktok que me ponía la escarola de peluca? Pues mira, he cortado la escarola con tijera, la escarola que he cortado con tijera, chiquitita. Y ahora la voy lavando con agua muy caliente para que la escarola se vaya aflojando. ¿Vale? Tiene que llegar el bol de agua caliente, cubrir bien la escarola y la dejo dos minutos. Con aceite puro de oliva y ajitos. El aceite de oliva virgen de Andalucía, como dije. Lo dejamos que se frían bien, bien, para luego echárselo a la ensalada caliente. Corazones, para alinear la ensalada antes de echar los ajitos fritos. Vamos a coger un buen puño de sal, porque recordad que esto va a llevar agua, entonces que coge un buen puño de sal. Para la escarola que ya está lavada previamente cuatro veces con agua templada. Aceite puro virgen de oliva, de nuestra tierra, Andalucía, España. Bastante cantidad, porque también se le va a echar agua. Vinagre de manzana, vamos, perdón, de uva, este es de uva, pero yo lo he hecho siempre de manzana. Lo que pasa es que, mira, no tenía, ¿verdad, Cayetana? Sí. Bueno, se echa así. Bastante cantidad. Ahora vamos a coger la sartén con los ajitos y se lo vamos a echar a la ensalada. Por todo sitio, no te asustes, Cayetana. A ver. ¿Vale? Se deja así. Y ahora lo vamos a mover para que coja toda la sustancia. Cuando ya está bien removidita, bien removidita, se va a dejar con esos aliños ahí un poquito hasta que el agua, mira, yo he cogido una sartén, la misma sartén donde he hecho el aceite con los ajitos, ni la enjuago ni nada, la lleno de agua caliente y la pongo a hervir. Hasta que ese agua no esté hirviendo no se la voy a echar a la ensalada. El corazón en la ensalada como ha bajado de estar así fuerte, fuerte, fuerte y se queda como un platito pequeño a cero porque ya lo que es el calorcito, la placa. Y ahora vamos a coger el agua que tenemos en la sartén que está hirviendo y vamos a echar un poquito, esto ya al gusto, ¿vale? Si quieres beber mucho líquido, pues bebe y si quieres beber un poquito, pues un poquito yo le voy a echar, esto nada. ¿Vale? Estás bebiendo agua y estás tomando un montón de nutrientes para tu cuerpo. Esta va a ser hoy mi cena. Esta fue la escarola que compré en los disfrutones en Espartina. Lluvia de bendiciones para todos vosotros.